¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de Octopath Traveler Con su buen amigo Peter que en esta ocasión te trae como desbloquear el logro o trofeo De la seguridad de Dreifendi El cual consiste en conseguir el trabajo de la cazadora Aquí pueden ver que está el templo en esta parte Y para esto vamos a ir al pueblo de la cazadora Que justamente está aquí abajito en el mapa En Swarky Al menos espero pronunciarlo bien Si no amigos una super disculpa porque sé que algunos esto los atormentará Y bueno ahorita les voy a mostrar el camino Esto lo pueden hacer una vez que hayan llegado a la cazadora y la hayan completado Si la eligieron como su personaje principal Técnicamente pueden ir a este templo inmediatamente al salir Así como con Overik son de los templos que están muy cerca de De hecho casi todos los templos están cerca de Solo el oficio de Ofelia es de los que está pues más lejos de lo que esperábamos Como saben aquí cuando empiezan a ver estos tipos de cortes es porque entré en una batalla Entonces los corté para que el vio no durara 10 minutos Y que solo durara lo necesario por ustedes Y que vieran el camino que estoy siguiendo Que es este que están viendo aquí De hecho al principio esta parte del camino es el mismo Digamos que camino que pudieron haber recorrido Si es que se vinieron como yo desde Ofelia para acá Para llegar a este punto Y cuando lleguen aquí van a ver que está ese cofre De momento no lo voy a tomar No quiero hacer que el video dure más Nos vamos a venir por acá arriba Por esta sección que están viendo Ya saben todas las batallas y demás que estoy teniendo Bastante más de lo peculiar Pero nos vendremos hacia acá arriba Y ya estamos aquí bastante 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 cerca Ya lo único que tenemos que hacer aquí Pueden ver que hay un punto de guardado Que estáis que hay derecha Nos vamos a venir un poquito arriba Y de esas veces en donde parece que lo vemos Pero no lo vemos Aquí hay una entrada como que un poco oculta para muchos de ustedes Y aquí ya llegamos a su templo Como ya saben como se los he dicho en los otros videos No hay ninguna pelea Simplemente es hablar con el templo Les dará su logro trofeo Si están jugando en Switch Les dará afortunadamente pues la habilidad Y esta habilidad nos va a venir muy bien Para una de las formas que existen para farmear Para tener dos cazadores que tengan la habilidad Que eso ya lo veremos en el video de farmeo Que les voy a enseñar dos formas La que van a terminar utilizando Y la que es casi imposible Pero la casi imposible Ya siendo nivel 65, 70 Suben 7, 9 niveles de un trancazo Porque es casi imposible hacer eso a cada rato Entonces si les voy a traer las dos opciones Y como pueden ver aquí está el logro trofeo Todos los videos que estoy haciendo de auto para Traveler Hoy se lo pueden encontrar en la lista de producción Que les dejo aquí abajo en la descripción del video También salió al final Si este video te ayudó Como siempre no sabes como tu like Siempre me ayuda bastante Ya sabes que igual si solo lo quieres dejar en un video Ya con eso hiciste suficiente Si lo quieres hacer en cada uno de los videos En los que te estoy ayudando de este juego También esa es una super ayuda Que es bastante buena para el canal Si quieres dejar algún comentario También no sabes como eso ayuda al canal Si no lo quieres hacer no hay ningún problema Con un like ya me ayudaste bastante Y bueno aquí ya nada más te estoy mostrando el lugar Y demás pero técnicamente aquí ya acabamos Si te he dicho todo esto Yo soy tu amigo Peter Y te estaré viendo en cualquier otro video Que tenga el canal de Octopath Traveler O cualquier otra guía Que recuerden que además de esto También estaré subiendo O ya habré subido los 4 trabajos especiales Que son como los super trabajos Y que necesitas enfrentarte a 4 jefes de nivel 50 En adelante Y que nos ayudan bastante Para hacer las builds de cada personaje La cual también espero haberse la subido Y bueno ahora si eso es todo Mil gracias Y yo te estaré viendo en mi siguiente video Bye bye